¡Vamos a probar la voz! Bueno pues aquí en el Mercado Campesino lo que van a encontrar es una gran variedad de frutas, verduras, artesanías, dulces, mecato, música, alegría y en general lo que van a encontrar es toda la magia que tiene nuestro país Colombia No, pues este Mercado Campesino está dispuesto para todas las personas, para los extranjeros, para todas las personas de todas las ciudades para que prueben toda la variedad de productos y todos los pisos térmicos que traen y los productos hermosos de la tierrita frescos del campo para usted Todos en Vigo a Bogotá Alcantía de Bogotá